¡Feliz soy! ¡Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz! ¡Feliz soy, pues fui redimido, soy salvo por su santo amor! ¡Feliz soy, pues fui redimido, hoy vivo y puedo cantar! ¡Feliz soy, pues fui redimido, con Él siempre caminaré! ¡Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz! ¡Feliz soy, pues fui redimido, hoy salvo por su santo amor! ¡Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz! ¡Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz! ¡Feliz soy, pues fui redimido, hoy salvo por su santo amor! ¡Feliz soy, pues fui redimido en la cruz! ¡Feliz soy! Gracias.